Ustedes, varones, apenas empiezan a hablar y andar, ya van a las escuelas de instrucción primaria, al instituto, a la academia, a la universidad, sin darse punto de reposo. Todo ventajas. Para la mujer, obstáculos todos. En el siglo XIX y hasta 1910, las mujeres no podían estudiar en la universidad. En los últimos años del siglo XIX, podían estudiar con un permiso especial del decano. ¿Y qué pasa si salgo a las caricaturas, Pepe? Pero si eso es lo mejor del mundo, hombre. Una caricatura es señal de éxito. Humildad, modestia, recato. Y Emilio no es nada de eso. He escrito más de 40 novelas, 19 libros con más de 600 cuentos, 16 libros de ensayos, 11 libros de viajes, 9 obras de teatro. Soy traductora, editora, he escrito discursos, conferencias y más de 1.500 artículos para la prensa. Y he escrito un par de libros de cocina. Al menos eso les parecerá bien. Me mueve tanto el amor por la literatura como una convicción. Y es que tengo la certeza de que la mujer tiene un destino propio y que su primera obligación debe ser en todo momento, para consigo misma. Lo ves, Benito, como tengo razón. Me detestan porque siendo una mujer me comporto como un hombre. Se separa y hace el primer viaje a París. No solo no me voy a quedar aquí, sino que además me voy tres meses sola a París. Tenemos que tener gente que sueñe cosas que parecen imposibles para que luego se hagan realidad.